Sí, realmente teníamos previsto para hacer un cierre del carnaval, pero con todo lo que ha sucedido, bueno, somos muy respetuosos en esta familia y bueno, por eso realmente se ha postergado, porque nos ponemos en el lugar de esta familia y bueno, varios incidentes que han habido este fin de semana y bueno, para evitar problemas acá en nuestro pueblo hemos decidido realmente no efectuar el cierre del carnaval. ¿Se teniendo cuenta que Chico había vivido aquí en la localidad del Bordo? Sí, exactamente, yo tengo conocimiento que vivía acá en el barrio 25 y con mayor razón se postergó esto y bueno, en acompañamiento prácticamente a la familia de este muchacho que desgraciadamente ha sucedido lo que ha sucedido que bueno, realmente no queremos que esto siga sucediendo y así que no queremos tener ningún tipo de problema acá en nuestro pueblo y por eso realmente se ha postergado el cierre del carnaval. ¿Hubo una buena aceptación justamente de esta decisión que ha tomado? Sí, sí, porque somos conscientes del dolor de esta familia y bueno, nosotros por ahí realizamos realmente alguna fiesta para la comunidad de nuestro pueblo y bueno, por ahí hay algunos inadaptados que realmente no lo toman como una buena fiesta para la familia y bueno, hacen cosas realmente que no corresponden, no es bueno conocer en este caso así que para evitar problemas hemos realmente postergado el cierre del carnaval.